Los republicanos comunistas traidores ni tan siquiera se pueden poner de acuerdo para encontrar un líder para destruir los Estados Unidos. ¿Sí? Para destruir los Estados Unidos. Porque ese es el objetivo de los republicanos comunistas traidores. Destruir, mentir, engañar, difamar a los Estados Unidos. No a Biden ni a los remócratas. No, no, no. A los Estados Unidos de Norteamérica. Los republicanos son... Los republicanos, porque ya los republicanos no existen. Ahora lo que existe es el trompismo. Los que verdaderamente son republicanos ya esos son rhinos. Son rhinos. Ahora es trompismo. Pero de todas maneras tenemos que ponerle un partido a estos traidores comunistas que quieren la destrucción de Estados Unidos. Que ni tan siquiera se pueden poner de acuerdo para encontrar un líder para acabar con este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!